El otro día estaba en un bar escuchando esa misma canción y estaba completamente sola de esos momentos en cuando decidimos ser completamente independientes sin ninguna amiga y sin ningún hombre para que lo escuchen y entonces, estate pendiente Andrea Pilar, porque ella es la que me tiene el guión, obvio fue cuando entonces, justamente en ese momento de soledad y de independencia profunda lo vi entrar por esa puerta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se le ocurre a ese estúpido entrar por esa puerta y de esa manera exponiéndose sabiendo que acabamos de terminar, imbécil? Lo odio, lo odio porque me ves sola en un bar, en el bar de mi despecho, escuchá porque nadie puede llegar al bar de tu despecho y tu desgracia a exhibirse, a exhibirse con cualquier otra persona y cantándote que llega ahí de muy macho, ¿de qué le pasa por qué entra así? ¿Y por qué me queda viendo así ese idiota? Inmediatamente llamo a mis amiguis porque en esos momentos es cuando necesitas de una amiga, ¿verdad? si o no, necesito una amiga, completamente Amiga, ¿dónde estás? Venite ya, ya sabes vos dónde Venite ya, ya, venite, venite, estúpida, ahorita vivo Ya, venite, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Y mi amiga me responde Priscila, ya estás borracha Loca, a esta hora ya estás bola Y yo le respondo Que si estoy bola Yo no estoy bola ¿Sabes qué? Yo no estoy bola Estoy hasta el bicho Estoy hasta el bicho y venite ya Que acabo de entrar ¿Cómo se le ocurre a ese desgraciado aparecerse así? Si me ve como estoy sola Dijimos que todo, ok Que ya no íbamos a andar Pero no le di permiso de entrar a este bar Al Wonderland, estúpido Ni que hubiera un cachimbo de gente Obvio que me ve Néstor, sacámelo Sacámelo que vos sabés dónde estás En serio, aunque no lo crean Aquí está el hombre de mis despechos ¿Cómo puede? Amiga, venite ya por favor Me siento mal Ayúdame Help Cálmate Me dice mi amiga Cálmate Ya te he dicho Que ese lugar no me gusta Obviamente no me fue en Wonderland Eso fue un ejemplo Ya te he dicho Que ese lugar me cae mal Que la música la ponen a todo mamón Aquí no pasa Y que además Nunca tienen lo que ponen en el menú Hoy amiga Estás pasada Bueno amiga Pero es que Vos vieras Como si andas paseando O sea Y andas ahí con otra Con otra estúpida Con otra ¿Sabés qué? Aquí está este el bicho Y yo le voy a decir lo que pienso Este estúpido Porque me voy a levantar Porque la dignidad de todo Cálmate 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 Ya voy para allá Cálmate 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 No te muevas No te muevas Oíme 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 Decirle Que aquí estoy Y que fue Así Y que fue Cálmate Cálmate Que estoy llegando Espérense Que esto canso Pero ya me voy a levantar Amiga Le voy a decir lo que pienso Vení Voz Danila Y allá De fondo Como una voz de clero Escucho No Caballar En la puerta Está entrando La única La única persona Que quiere salvar Lo poco Que me queda De dignidad No La Andrea Pilar No Estúpida Yo por eso digo Que hay que valorar A las amistades Yo por eso digo Que hay que Qué vergüenza Pero sucedió Que hay que valorar 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 ¡Gracias!